Maxi, es para mostrarte el despliegue. Me encanta, me encanta. Federal. Pity querido, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, cuando hablamos del Pity Fernández, es inevitable no pensar en las pastillas del abuelo. Y bueno, cuando digo pastillas del abuelo, pienso en el sensei. Yo tengo una duda. ¿Es verdad que cuando esta canción se hizo conocida y no existía el tema este de viralizar, no cobraron ni un peso por esta canción? Es una realidad. Sí, sí, sí. O sea, en el momento en que la canción salió en todos lados, nosotros no la editamos. No la editamos en ningún disco. Y para recaudar guitarras, ahí necesitas que vos la edites con algún tipo de editorial. Nosotros eso no lo hicimos nunca en su momento. La dejamos así huérfana, nos dio. Sí, lo que nos dio fue reconocimiento. Pero sí, me acuerdo de que iba a todos los lugares, cerraban todo el tiempo con ese tema. Y nosotros tampoco éramos conscientes de la guitarras que generó esa canción. Generó un montón de plata. Yo había regresado en Bariloche. En Bariloche sonaba en el boliche. Un tema que quizás no es bolichero, pero cerraban en el boliche. No, pero cerraban en todos lados. No era muy conocido. Es un himno. Es un himno. Sí, sí, es un himno. Sí, es un reino. Pero a vos te pasa, yo como artista, hay muchos que yo diciendo, capaz a vos te pasa. ¿Estás orgulloso de que esa canción te haya hecho reconocido y no te cansás a veces de hablar de esa canción? No, no, no. Oye, como uno dice, no, te cansé, te cansado. Pero estás... Como flaco, tocá, muchacha. Claro. Yo primero que soy muy flexible a todas esas cosas. Yo a mí me decís, toque, yo toco, a mí es una foto. Mirá que te la pedimos, ¿eh? Sí, sí. La verdad que sí. Primero que nunca termino de odiar a nada porque sí. Salió. Pero no, aparte yo, digo, la dejamos huérfana en un momento, fue como un caballito de batalla, como tener un ancho de espada. Claro. Y lo sacamos cuando vale la pena con alguna, por ejemplo, la movilización a favor de la marihuana. Sabemos que es un himno que la gente quiere y que encima es un himno para la lucha contra la legalización, a favor de la legalización, digo. Entonces, siempre la tocamos en ese caso. Cuando íbamos a tocar a la cárcel, sabíamos que los pibes querían escuchar el Sensei, no sabían muchas otras canciones tampoco. Bueno, tocamos el Sensei para los chicos. Claro, claro. Cuidado de su libertad. Ahora, por ejemplo, cerré algunos shows que hago versionando canciones de rock nacional al blues y al country y la hice country. Mirá. Entonces, jodo y la toco country para la gente. ¿Cómo es eso? Todo lo estás haciendo country. Si estoy a un country de un personaje de Capuzoto. Eso me dijo Alejandro, el tecladista. Vas a un country de un personaje de Capuzoto. Y bueno.